Y pasando en otros temas, Juan Manuel Cortés, panelista de Suelta la Sopa, se rapó la cabeza como parte de su lucha contra el cáncer. Él compartió este video donde se ve cómo se pasa la máquina rasuradora por la cabeza, pues su cabello se ha debilitado debido a las quimioterapias. Juan reveló hace unos meses que fue diagnosticado con cáncer en el sistema linfático. Desde aquí, bueno, ánimo Juan, desde aquí te enviamos toda nuestra solidaridad. Y te ves guapo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias! ¡Gracias!